Vamos a abrir ahora y vamos a contarte de Minuto Emprendedor. Es un segmento que todos los jueves nosotros te mostramos un emprendimiento realizado por cordobeses y cordobesas, con el cual vos podés participar enviándonos un video cortito de un minuto al WhatsApp 351-564-4048 Minuto Emprendedor en el aire y ahora te mostramos Gecko Friendly. ¿De qué se trata este emprendimiento? Que comenzó el año pasado en el inicio de la pandemia como una apuesta a la sustentabilidad, al uso eficiente del agua, a la economía circular y la reducción de la huella de carbono. Se tratan de pastillas de limpieza, efervescentes, biodegradables, no tóxicas, veganas y con envases reutilizables. Si veían ahí el packaging, es compostable y la folletería es pa-plantable. Se trata de Gecko Friendly, un emprendimiento eco-responsable. Buscalo en las redes sociales, en Instagram, como Gecko Friendly. Envíanos tu video al WhatsApp 351-564-4048 y contactate también con este emprendimiento sustentable, amigable con el ambiente, que es espectacular, estas pastillas efervescentes, biodegradables, no tóxicas, veganas y con envases reutilizables. Minuto Emprendedor en el aire lo compartimos luego en las redes sociales.